3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes en el circuito de los contenedores explosivos y a continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Wismar y el Rifle Negro. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1 ¡Otra gran batalla! Y es que cada una de las carreras que queden en la quinta temporada van a ser espectaculares porque queda lo mejor de lo mejor. En Exatlón, Estados Unidos. ¡Bien! Familia Exatlón, el martes 24 de agosto llega a Telemundo una competencia espectacular. 16 famosos encerrados en una casa en la que todo vuelve y va a pasar completamente aislados, sin privacidad, sin internet, sin salida, compitiendo por 200 mil dólares en vivo. ¡Eso! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bandera aquí! ¡Venga! ¡Vamos, pala! ¡Venga, pala! ¡Fuerte, fuerte! ¡Sigue, sigue, sigue! Se recuebe en el arnés. ¡Vámonos! Y va respirando ya, para ver respirando. ¡Vamos! Norma va a llegar primero al área de la puntería donde todo se define en Exatlón, Estados Unidos. ¡Venga, acomódate! ¡Viene Wimari! ¡Va a ser que estás preocupada! ¡Venga! Tres esféricos en cada lado, respetando el orden numérico. Primero la ventana que está a la izquierda de los atletas. Esa es la número uno. Y después, por supuesto, la número dos. ¡Lanza Norma! ¡Uno para Norma! ¡Uno para Wimari! ¡Alárgate, pala! Ese lo cuenta de Wimari. Lo colocó en el segundo canasto. ¡Para qué le rompió la punta! Lo tiene que sacar, le dice el juez de carrera, que está muy atento a cada detalle, como todos los días. ¡Dos para Norma! ¡Vámonos! Todas atrás tienen más. Están iguales. Toma y dame. Golpe y contragolpe. Ahora tiene la ventaja, Wimari Negrona. Tranquila, pala. ¡Lanza Wimari! ¡Otra para Wimari! Trabaja en el segundo canasto, Norma. ¡Excelente para abajo! Tiene uno de ventaja, Wimari. Le quedan dos. ¡Bien, pala! Están iguales ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es para la ventaja! ¡Buen ritmo! ¡Excelente para abajo! Estuvo muy cerca, Norma. ¡Lanza Wimari! ¡Venga, pala! ¡Vamos, vamos, vamos! Otra para Wimari. Le queda uno a Wimari. ¡Lanza Wimari por la victoria! ¡Aquí está el rifle! ¡Aquí está la boricua! ¡Aquí está la puertorriqueña! 4 a 2 la pizarra para Wimari Negrón y su tiempo, 2-0-9. ¡Espera, mamá! ¡Espera, mamá! ¡Espera! ¡Gracias!